con motivo del Día de Canarias. Se titula Tierra, Fuego y Mar. Su autora, Pino Monzón, solista, Fefina Santana y es un homenaje a toda Canarias. Con ustedes, Arnau en Tierra, Fuego y Mar. Tierra, Fuego y Mar, Verde, Tratanán. Son mis ocho islas que han nacido en un volcán. Tierra, Fuego y Mar, Verde, Tratanán. Son mis ocho islas que han nacido en un volcán. Ella tal vez es el de mis islas canarias. No dejes que me destroce tus volcanes y tus playas. No dejes que me destroce tus volcanes y tus playas. Hay montañas de mi tierra Un aroma de redama Hay montañas de mi tierra Un aroma de redama Bajo pinos y palmeras Y entre cantares del alma Bajo pinos y palmeras Y entre cantares del alma Bajo pinos y palmeras que te dice la bombera, fuerte de tu rana palma, hay el hierro, la graciosa, la zarote, la canaria. Tierra, fuego y mar, verde, la, 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 son mis ocho islas que han nacido de un volcán. Tierra, fuego y mar, verde, la, 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 son mis ocho islas que han nacido de un volcán. Islas del Alto.